A todos mis amigos que escuchen aquí al sinaloense y al compa Lin También quiero que sepas y que les mando un gran saludo Yo, yo Manuel Sinaloa, ay que bárbaro Y les voy a cantar este bonito corrido para el productor compa Hender Dice, nací con suerte de rey, que les parece? Un aplauso bárbaro Claro que si un aplauso, vamos a ver, dice Nací con suerte de rey Y esa es cosa del destino Nací con suerte de rey Y esa es cosa del destino Y aunque no soy de buen ver Siempre me sobra cariño La que no me ha de querer, yo la dejo en el camino Alegre soy de nación, porque lo traigo en la sangre Borracho soy jugador y nunca despierto tarde Maldito para el amor, es la herencia de mi padre Y en este mundo Y en este mundo disfruto de los mejores clases Y esta vida yo la vivo como la viven los reyes Pero de todos mi gusto Por Dios que son las mujeres Por Dios que son las mujeres ¡Ánimo! Por Dios que son las mujeres Porque soy gallo de cuenta Como la viven los reyes Como la viven los reyes Pero de todos mi gusto Por Dios que son las mujeres Gracias, primo Y ahí le quedó pa'l productor de música de sonido, primo DJ Hender ¡Claro que sí! Un fuerte aplauso pa'l compadre por allá, dice Pero…